Bien, seguimos con Super Mario World, capítulo 4 ya, y nos habíamos quedado en la cueva de vainilla ante el castillo número 3, así que vamos a entrar, pero antes de entrar os recomiendo que llevéis al menos una pluma, bueno yo de hecho recomiendo que llevéis dos, y ya veréis por qué. Porque en este castillo aparecerá un personaje nuevo que es este mago, que lanza una serie de rayos que solo se pueden parar con la capa, con lo cual es muy recomendable. Pues que llevéis al menos una capa, bueno, nos han quitado una, veis, por eso es mejor llevar dos, bueno, por suerte la hemos recuperado, este mago va a ser un personaje recurrente a lo largo del juego, es bastante molesto, joder, y de hecho es bastante molesto, aparte por los rayos, porque no lo podemos eliminar definitivamente, lo podemos eliminar, digamos, temporalmente, pero volverá a aparecer en un rato. Pulsamos en esta P a ver, y entramos en esta puerta. Muy bien, pues cogemos esta cinta, ya estamos a la mitad del juego, y esta vida. Además, ese mago creo que aparece también en Yoshi Island, en Super Mario World 2 Yoshi Island, otro gran juego de la Super Nintendo, uy, casi me caigo a la lava. Que es el que roba al bebé Mario, o al Luigi, no recuerdo bien, siempre me gustó más en Super Mario World 1. Bueno, también otra razón, como habréis podido ver, para llevar la pluma aquí, en esta fase, es que aquí aparecen esos esqueletos que solo se pueden eliminar con la capa. Que pueden ser también bastante molestos, porque se regeneran. Bueno, vamos a coger esta zeta, ya que no tenemos nada para recambiar. En el espacio azul de recambio. Y seguimos avanzando. Como veis, en este castillo ya se empiezan a complicar un poco más las cosas, pero bueno, de momento no es nada demasiado difícil. No es que el juego sea demasiado difícil, que digamos, salvo algunas fases, sobre todo las secretas. Pero bueno. Bien, otra pluma, lo cual siempre viene bien. Y nos encontramos ante el jefe, el tercer jefe. Bueno, como veis ya cambia un poco el patrón. Aquí lo que tenemos que hacer es saltar sobre el jefe. Bueno, si no nos matan, bueno, pues tendremos que saltar tres veces sobre él. Nada más, esa bola de juego complica un poco la cosa. Uf, uf. A ver, a ver si no me matan. A ver si no, 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 no. Y estaba a punto de matarlo, joder. Uf, bueno. Me ha fastidado bastante, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando. Debería haber ido al área super secreta para recoger una pluma o algo, pero bueno. Vamos a intentarlo así. El mario pequeño. Que ya sabemos que en esta forma, pues si no dan un golpe ya morimos. No pasa nada, es un reto. Bien, una seta. Cuidado con estos bloques que se mueven porque si os escallan, da igual que estéis en Mario Grande, con la flor, con la pluma, porque vais a morir igual. Así que te den presenta esto, y te den mucho cuidado. Bueno. Ahora por suerte al final del nivel había una pluma, así que nos va a facilitar un poco las cosas. Lo peor del jefe es sin duda esa bola de fuego. Bueno, no pasa nada porque, como digo, ya vamos a encontrar una pluma ahora. Y si no muero... Pues sería ideal. Uf. Bien, ya está. Pues nada. Tenemos a la pluma. Nos encontramos de nuevo ante este jefe. Bueno, vamos a darle. Joder, joder. Bueno. Esa bola de fuego sin duda es muy molestiva. Bueno, hemos podido superar por suerte al jefe. Al tercer jefe del juego. No ha sido demasiado difícil. Y continuamos. Gracias. Y destruimos el castillo con el martillo. Si os fijáis, siempre lo ha destruido de una forma distinta los diferentes castillos. Mario triunfó sobre Levi Koopa del castillo número 3. La búsqueda de Mario se vuelve muy difícil. ¿Has encontrado los botones rojo y azul ya? Bueno, el rojo sí. En la cueva de vainilla y el azul aún no. Pero bueno, queda poquito para eso. Bueno, y lo primero que vamos a hacer ahora es volver al área super secreta. ¿Guardamos ahora? Sí. Vamos a volver al área super secreta. Porque nos han dejado bastante tocados ya. Bien, cogemos a Yoshi, las plumas y unos párrafos. Bueno, ahora veréis que el castillo número 4 está bastante cerca. Es decir, tendremos que pasar a dos o tres fases y ya tendremos a nuestra disposición el castillo número 4. Entramos en el tubo. Y bueno, ahí ya podéis ver el castillo número 4, con lo cual solo tendremos que pasar efectivamente dos fases. Que además tiene dos caminos. Y estaremos ante el castillo número 4. Bueno, disculpad la interrupción. Seguimos con Super Mario World. En el área Puente de Queso. Que como vemos tiene el punto rojo, con lo cual eso significa que hay dos caminos. Hay dos, al menos dos formas de superar esta fase. Y aquí, ¿qué tenemos? Una pluma. Mil puntos, porque ya lo teníamos. Bueno, aquí como veis, pues no os recomiendo pasar esta fase volando, ya que... No paran de venir sierras de todos lados. Así que es más seguro usar estas tablas. Bueno. Lo cual lo único que tendremos que hacer es subirnos en una de ellas. Y estar atentos... A esas sierras para esquivarlas. Bien. Cualquiera de ellas nos va a llevar al final de la vía. Aunque bueno, como hemos visto, pues la de arriba es la que nos deja más cerca. Bueno. Y aquí vemos unas alas. ¿Y para qué sirven estas alas? Pues bien. Pues con Yoshi las podemos coger. Y como veis, Yoshi ha cambiado de color y además hemos accedido a un área, digamos, secreta. Bueno. Pues, como digo, Yoshi ya es azul. Si perdemos este Yoshi y lo volvemos a coger, pues será verde. No es que se nos vaya a quedar en azul. Pero bueno. ¿Y qué particular tiene el Yoshi azul con respecto al verde? Bueno. Pues el Yoshi azul tiene la particularidad de que cualquier caparazón que cojamos nos permitirá volar no únicamente el azul. Es decir, si cogemos uno verde, uno rojo, uno amarillo, pues podremos volar con él. Y por supuesto con el azul también. Además de eso, pues creo que no tienen ninguna particularidad. Bueno, pues este es el fin de, digamos, esta área. La flecha nos indica que bajemos. Bajamos. Y esta es la forma... Ah, no. Bueno, pues hemos superado la fase. Pensé que era la forma secreta de superar la fase que nos llevaba al agua, al sur. Bueno. Pues nada. Vamos con nuestro Yoshi azul. A la siguiente fase. Bueno, pues esas alas que viste, como digo, pues... Permiten a Yoshi volar. Y acceder a... Digamos, un área secreta. Bueno. ¡No! ¡No! Bueno. Joder. Pues lo... Qué fastidio, oye. Lo acabo de conseguir y acabo de perder a Yoshi azul. Pero bueno. Ya lo conseguiremos más adelante. No es que solo se consiga ahí. Ya os enseñaré cómo se consigue. Bueno. Pues en esta fase, además de haber topos, hemos visto a esos enemigos que golpean el suelo y... Y provocan un pequeño terremoto. Bueno. Esta vida aquí siempre viene bien. Y bueno. En esta fase sí que se puede pasar volando. De una forma bastante fácil. Quizás sea un defecto de este juego. Digamos que la capa te hace demasiado poderoso. Y... Y te facilita demasiado el juego. Sobre todo una vez que ya tienes cierta experiencia. Además que puede volar indefinidamente. No es como en el Super Mario Bros. 3. Que con el traje tanuki o la cola del mapache. Podía volar, pero sí. Podía volar. ¡Joder! Me ha sorprendido. Pensé que se iba a dividir en tres. Pero no. Ha saltado como una rana. Bueno. Como decía. Con la cola del mapache en Super Mario Bros. 3. Podías volar, pero digamos un tiempo determinado. Aquí puedes volar indefinidamente. Con lo cual igual eso facilita demasiado el juego. Pero bueno. Yo digo que para mí es el mejor plataforma 2D. De la historia de los videojuegos. Es uno de los mejores juegos de la historia. Y no tengo nada que reprocharle. Bueno. Pues como habéis visto. Ya os dije que íbamos a llegar al castillo número 4. De una forma muy fácil. Y rápida. Porque solo hay dos fases de por medio. Así que vamos al castillo número 4. Este castillo creo que también era bastante fácil. Así que no. No debería costar no demasiado. Bueno. Y además creo que sí. Recuerdo. Es que me lo conozco de memoria. Ya he ido al juego. Que había una forma de acceder a un área secreta aquí. Que ahora os enseñaré cómo. Pues no es tan fácil. Pensé que iba a ser más fácil. Pero no. Bueno. Como veis. Pues saltando por ahí. Podemos acceder al exterior. Y entrar por este tubo. Bueno. Y a ver. Ah. Bueno. Un área secreta. Bueno. Pues aquí como veis. Por cada piso. Hay tres bloques. Y debemos presionarlos de una forma correcta. Digamos. Bueno. Hay una secuencia. Y si aciertas esa secuencia. Pues te dan una vida. Bueno. No hemos acertado ninguna. No hemos tenido suerte. Pero bueno. Esto hay que pasarlo a toda prisa. Para accionar ese interruptor. De long y el off. Pero no os duermáis en los laureles. Porque vuelve a bajar una vez que suba. Bueno. Pues. Lo vamos a conseguir. Sí. Sí. No. No que me escalle. Que acusque. Uf. Hemos llegado por los pelos. Bueno. Como digo. Pues lo tenéis que pasar a toda velocidad. Porque es que si no. Bueno. Subimos ahora la red. Y si no me equivoco. Por aquí había una pluma. ¿Puede ser? Sí. Bueno. No me ha fallado la memoria. Hemos conseguido una pluma. Bueno. Seguimos. Y era por aquí. Esperamos que la tortuga se dé la vuelta. Venga. A tu ritmo. Tortuga. Y ya nos encontramos hasta el jefe. Ante el jefe. ¿Veis que fácil? Pues nada. Bueno. Bueno. Pues este jefe no es que tenga demasiado misterio. Lo único es, digamos, intentar recordar los patrones. En primer lugar, esquivar esas bolas. En segundo lugar. Tened en cuenta que se convierte, bueno, que va rodando. Que hay que saltar sobre él. Cuando está rodando, yo os recomendaría, pues, ¿veis? Realizar ese salto. Uf. Se ha ido fuera de la pantalla. Bueno. Pues realizar el salto en forma de torpellino. Porque así, si tenéis la mala suerte de caer, pues... Podréis saltar sobre él y no os hará daño. Pues nada. Tres veces, como todos los enemigos. Y fuera. Pues nada. Hemos superado con bastante facilidad el castillo número cuatro. Y ahora accederemos a mi parte favorita del juego. Que ahora veréis. Bueno. Destruimos el castillo número cuatro. A ver cómo lo destruye esta vez. Lo detona. Sale volando. Como un cohete. ¿Y qué pasa? Bueno. Que cae en esa montaña. Le provocó una herida a la montaña. Los días de Ludwig von Coppa. Componiendo sinfonías en el castillo número cuatro. Han acabado. Un bosque ilusión estaba muy cerca. Mario debe usar su cerebro para resolver el enigma de este lugar. Bueno. Ludwig von Coppa. Como Beethoven. Un pequeño homenaje ahí a ese compositor. Bueno. Ya vemos ahí la tirita a la montaña. Bajamos. Y entramos en el bosque de las ilusiones. Bueno. Como digo, pues... Guardamos. Esta es mi parte favorita del juego. Me gustaría saber cuál es vuestra parte favorita de este juego. Si me lo dejáis en los comentarios. Pues nada. Dejamos aquí el capítulo número cuatro. ¿Era? Y nos vemos en el capítulo número cinco. Gracias por verme. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!